Música Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más Bueno, en esta oportunidad les vengo trayendo este maquillaje Que este maquillaje lo hice pensando en el día del amor De San Valentín, verdad Bueno mis amores, como pueden ver este maquillaje lo hice Este, me encantó porque se ve bastante romántico Ya que para estos días del día de los enamorados Siempre cuando vamos a salir con el novio o con la pareja o el esposo Queremos ir bellas, verdad Y bueno, que más bella que el color rosa para ir vestidas nosotras, verdad Ya que ese día es, yo pienso que es un día súper lindo Ya que todos los días es día del amor Pero bueno, este día es especial para el amor Bueno mis amores, quiero antes de empezar Quiero decirles que estoy en plena recuperación Todavía de mi operación, no estoy del todo bien Todavía estoy bastante, bastante hinchada Este, pero bueno, quería hacerles un maquillaje Ya que estoy todo el día acostada Y ya estoy cansada de estar acostada Y bueno, decidí hacerles este maquillaje así rapidito Para lo que es el día del enamorado, verdad De San Valentín Espero que les guste, que me acompañen en el paso a paso Y a ti que me ves por primera vez Te puedes suscribir, es totalmente gratis Suscribirse y brindarme tu apoyo Y bueno mis amores, este, también mandarles un beso grandote A todas aquellas personas que me vienen siguiendo de un tiempo para acá Y a aquellas personas que se han suscrito nuevas a mi canal Muchísimas gracias a todos por su apoyo Y bueno, las dejo con el paso a paso Espero que les guste Y bueno, no olviden comentarme Dejarme sus bellos comentarios Y obviamente si puedes compartirla Te lo agradecería muchísimo que lo compartas Y nos vemos próximamente en otro tutorial Si me cuidan un montonazo Les mando un beso grandote desde aquí de España Y si les quieren muchísimo Dios me los bendiga Y los dejo con el paso a paso Espero que les guste Adiós Besos Este primer que este es de Elle Lo voy a estar colocando por todo el ojo Y lo voy a difuminar con el dedito que hace menos presión A continuación voy a estar ocupando esta sombrita Que este es de Kiko Es un color dorado Y con este pincelito angular Lo voy a estar colocando aplanadito Lo voy a estar colocando solamente del lagrimar hacia adentro Sin llegar al otro extremo del ojo por el párpado móvil A continuación voy a estar ocupando esta sombrita O paletita que es de Beos Cosmary Voy a estar ocupando como pueden ver Ese fucsia que es como medio neón Y luego lo voy a estar difuminando con este pincelito Que es para difuminar hacia arriba solamente Y llevándolo de extremo a extremo Ahora voy a estar ocupando ese color que es como morado Y solamente lo voy a colocar como en forma de V En la esquinita Y lo voy a difuminar un poco hacia arriba Y hacia adentro Ahora como pueden ver voy a estar ocupando ese base Y utilizando otro pincelito solamente para iluminar Lo que es el huesito de las cejas Y hacia abajo Ahora como vieron Ocupé ese delineador Y solamente me coloqué por el lagrimar Sin llegar como decir al otro extremo Y ahora me estoy delineando la parte de arriba A continuación voy a colocarme esta prebase O concealer Y este de Maybelline Que es un mineral Y lo voy a estar colocando Y luego me lo voy a difuminar con el dedito Que hace menos presión Ya sabemos que esta parte la tenemos que cuidar Lo que es el ojo Las partecitas estas que son bastante delicadas Ahora voy a estar ocupando este pincelito Que también es como angular Y voy a estar colocando el mismo color Que me coloqué arriba El moradito Sin llegar a la esquina Ahora como vieron Me coloqué en lo que es el lagrimar Y un poco hacia adentro Llegando hacia el color moradito Ese color que me coloqué arriba El mismo dorado Ahora me estoy colocándome Unas pestañas postizas Como vieron Y lo que hice fue Colocarme el ritme El ritme es de ELF Ahora Me voy a Lo que es Colocarme la base Que esta base Esta basecita Es de Maybelline Y la estoy difuminando Por todo el rostro Me voy a colocar Este compacto Que este es De Deli Plus Me voy a colocar así Cantidad Y lo voy a dejar allí Que repose un poquito ¿Verdad? Y ahora voy a estar ocupando Un contorneador Que este es Bien económico Este es de la marca Basi Es una marca de aquí española Y me voy a colocar así Y me voy a dejar Para luego difuminarlo mejor Ahora voy a difuminar Todo el compacto Con la misma brochita Que me coloqué Anteriormente a la base Me voy a estar difuminando Todo el compacto Y a continuación Me voy a difuminar Todo lo que es El contorneador Que me coloqué Como pueden ver Ahora estoy Colocándome Perdón Este ruborcito Que es de Milani Y lo estoy difuminando Desde el cachetito Adentro Hacia afuera Voy a colocarme Ese labial Que este de la Heel Bueno Como pueden ver Así quedó El maquillaje Ahora Llegó el momento De la peluquita Quiero decirles Que tengo Un review De esta peluquita Si quieren mirarlo Este les voy a dejar Por aquí un ladito El link Para que ustedes Vayan directamente Y lo puedan mirar Este ya me coloqué Los ganchitos Adelante Y ahora Llegó la parte de atrás Me meto El ganchito Que trae abajo Por dentro Para que quede La peluquita Más fija ¿Verdad? Y se vea Mucho más natural Como pueden ver Queda súper Súper natural Me encanta Porque se puede planchar Y como ya les dije Tengo un review De ella Pueden pasar a mirarlo No olviden comentar Chicos y chicas Lo pueden compartir Nos vemos próximamente En otro tutorial Se me cuida muchísimo Les mando Muchas bendiciones Y besos a todos Hasta el próximo video Chao Si les quiere